hola qué tal cómo están todos vamos a hacer hoy este hermoso top para una niña o adolescente sólo vamos a necesitar un cuadrado de tela de 32 x 32 o dos rectángulos de 32 x 16 aquí tengo entonces si no tienen completo el cuadro van a sacar dos así como lo ven la idea es que me quede cuadradito como le están viendo en el vídeo estas maneras si lo tienen completo habría que cortarlo en la mitad entonces no hay ningún inconveniente si hacen así como estamos haciendo en el vídeo los dos rectángulos si doblamos en mitad los dos rectángulos en el caso que fueran 4 un cuadro de doblar amos en cuatro partes aquí voy a marcar 15 centímetros miren como estoy marcando aquí a la redonda 15 centímetros eso con el fin de que nos quede un círculo vamos a marcar lo bien que se lo puedan ver miren que así debe quedarnos y vamos entonces a cortarlo listo si estuviera que deberíamos portar en mitad pero como tenemos los dos rectángulos ya no salen miren aquí está el círculo ahora vamos a doblar en mitad y nos quedan ya las dos copitas del brasier o del todo vamos a sacar dos tiras también de 30 centímetros 35 centímetros por 3 de ancho y vamos a sacar también una tira esta tiene 12 centímetros por este lado y tiene 65 de ancho aquí miren que aquí voy a hacer un piquetito de un centímetro aproximadamente y vamos ahora a hacer las cargaderas esas como son de 3 centímetros entonces doblamos y vamos a cerrar y luego vamos a dar la vuelta bueno aquí la tenemos si ustedes quieren le pueden poner la plancha o si no le ponen una costurita aquí por el orillo o si quieren por los dos orillos estoy utilizando una tela en dacrón estampado si ustedes lo quieren hacer en telitas más suave telitas elásticas lo pueden hacer mejor dicho en la tela que tenemos lo que ustedes quieran en la tela que les guste incluso las cargaderas ustedes quieren la pueden hacer también con la con la tira elástica bueno tenemos aquí la cargadera elaborada miren cómo estoy ubicando la la cargadera la voy a poner en el centro donde tenemos el triángulo y lo vamos a poner sobre el centímetro que cortamos aquí en la esquina ahora sí pasamos una costurita para asegurar la cargadera y volvemos y cosemos si ustedes quieren pueden pasar esta costura donde está el doblez o si no lo pueden solamente dejar hasta donde está la tira o la cargadera y listo miren aquí nos quedó ya una copita bien adelantada vamos a pasar una costurita a 0 5 o medio centímetro si ustedes no quieren pasarle la costura le pasan una plancha dita para que les queden asentadas las costuras y listo vamos a pasarle la cargadera la costura le pasan el doblez o la cargadera y listo vamos a hacerla vamos a darle la vuelta a la otra que ya la teníamos adelantada y vamos a hacer lo mismo una costura a medio centímetro para asentar costuras aquí tenemos las dos copitas ya terminadas si ustedes quieren hacer las más grandes simplemente le aumentan al cuadro o al círculo que van a cortar vamos a pasar una costura aquí floja eso es para hacer el fruncido ahora vamos a tomar el hilo de la parte de abajo que es el más flojo y vamos a empezar a hacer el fruncido esto lo hacemos en las dos copas bueno y aquí las tenemos elaboradas ya las dos copitas terminadas vamos ahora a poner la parte de abajo que es la cinturilla que llamamos entonces vamos a marcar aquí el centro vamos a marcarlo de ambos lados con un piquete o con un lápiz como ustedes lo prefieran aquí está el centro entonces voy a sacar un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda esto para dar separación de las dos copas ahora si miren cómo lo estoy ubicando para la costura sobre ese centímetro que sacamos vamos a empezar a coser en las dos copitas vamos a pasar la costura por encima de la que ya hicimos el fruncido o a un centímetro dejando el margen de costura bueno aquí la tenemos lista entonces miren lo que vamos a hacer aquí esta parte la vamos a vamos a marcar aquí donde va a llevar la cargadera entonces vamos a marcar de este lado de acá a los 9 centímetros y ahí va a ir ubicada la cargadera y como quiero que la tira me quede también escondida o la cargadera entonces la voy a ubicar aquí miren cómo hago que no nos vaya a quedar después al revés o torcida entonces aquí vamos a pegarla si ustedes quieren con una costurita para que no se les vaya a correr o si no la cosen igual aquí para que la costura de los lados me quede perdida entonces voy a a doblar aquí y vamos a coser desde esta parte aquí un centímetro más o menos que alcance a dar la vuelta mejor dicho y vamos a coser hasta el orillo y vamos a cerrarla aquí listo ahora vamos a darle la vuelta y miren que la costurita nos queda perdida vamos a sacar bien estas esquinas con sus tijeras o con una pinza sin ir a dañar la tela o a cortar el hilo y así mismo hacemos en los dos lados y nos queda la costurita embonada solamente nos va a quedar abierto miren que en esta parte de aquí entonces doblamos un centímetro y ahora si pasamos una costura por todo el el contorno por todo el el frente y en la parte de abajo también del top esta costura la voy a pasar a 0 5 bien Gracias. Gracias. Bueno y así nos queda el top, vamos aquí en la parte de atrás, voy a poner unos ganchitos que vienen en estos, estos vienen individual, son como los que vienen en los, en los brasier así, los gafete o broches que le llamamos, sino que estos vienen separados, entonces voy a ponerlos un poquito, digamos, por ahí a un centímetro hacia adentro, eso lo hago en, en ambos lados, así. Bueno y así nos quedó el top para sus niñas adolescentes, miren la fotito aquí, mi maniquí es muy, muy grande para exhibirlo, entonces les muestro la fotito, espero que el video les haya gustado, no olviden compartir en sus redes para que otras personas aprendan.